Saludito muy especial para todos nuestros seguidores de plataformas digitales. Soy Miguel Salazar, numerólogo, y esta semana nos hicimos notar por acierto ayer. En la pequeñita tarde ganó directo 512, número de regalo publicado a través de nuestro canal de YouTube y con el cual registramos un nuevo acierto con nuestros números generales, números colectivos o números entregados de forma general a través de nuestras plataformas digitales. El 411 de Cundinamarca, lo entregamos para Tauro, en lo sé todo, también a nivel nacional. El 633 que ganó con Astroluna fue cachetoncito de la semana publicado también a través de Radio 1 en el Eje Cafetero y a través de nuestro Instagram en arroba ms, numerólogios. Estamos celebrando aciertos. ¿Y qué hay para hoy? Aunque digo siempre que lo pasado pisado, que lo pasado ya es historia, tengo que concentrarme, mencionarte los aciertos y decirte que nos vamos a concentrar en esta nueva jugada que entregamos con tres números de cuatro cifras en esta jugada millonaria, tres números de cuatro cifras sugeridos puntualmente para Astros y Dorados en Colombia. Ah, también ganamos ayer directo 571 por Dorado Tarde, número de regalo entregado también a través de nuestro canal de YouTube. Así que pilas pues, porque vamos por un nuevo acierto con tres números de cuatro cifras sugeridos para Astros y Dorados en Colombia. Tiene un valor de 49 mil pesos nuestra jugada millonaria. Ponte en contacto a partir de la publicación de este video a través de nuestra línea 313-709000. Vía WhatsApp puedes solicitar información y medios de pago para que participas y conozcas esta nueva jugada millonaria. Pilas, porque tiene pinta de un nuevo acierto. Pilas, porque tiene pinta del nuevo número ganador. Y ojalá, que bueno sería un acierto, las cuatro, las cuatro, que nos gusta tanto. Las cuatro cifras con esta nueva jugada millonaria. Ponte en contacto a partir de la publicación de este video 313-709000. Soy Miguel Salazar, un fuerte abrazo, bendiciones y como siempre, de corazón, mi mejor energía. Paso 313-7090, por cierto, Analytica. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!